No se por donde empezar, para decir lo que siento Hay tantas cosas en mi, pero no es este el momento Todo parece irreal, como salido de un cuento No se que frase escribir, mas que un sincero lo siento Yo se que tu me diras, porque mejor no me muero No habrá que ser muy locuas, para saber que no es cierto Que si te mueres por mi, y yo me muero por dentro No se por donde empezar, para decirte te quiero Como si fueras un pincel, como si fuera yo Dalí Mis días, mis noches, mis horas, las paso pensando en ti Como si fueras un corcel, y yo un valiente coronel Me muero por verte desnuda, cabalgando en mi piel Yo se que tu me diras, porque mejor no me muero No habrá que ser muy locuas, para saber que no es cierto Que si te mueres por mi, que si te mueres por mi, y yo me muero por dentro No se por donde empezar, para decirte te quiero Como si fueras un pincel, como si fuera yo Dalí Mis días, mis noches, mis noches, mis horas, las paso pensando en ti Como si fueras un corcel, y yo un valiente coronel Me muero por verte desnuda, cabalgando en mi piel Mis días, mis noches, mis horas, las paso pensando en ti No se por donde empezar, a decirte que tu eres mi mundo Y que sin ti no soy feliz Mis días, mis noches, mis horas, las paso pensando en ti Me estoy muriendo por dentro Y no avanzo a decirte todo lo que por ti siento Mis días, mis noches, mis horas, las paso pensando en ti Quisiera tenerte cabalgando por mi piel Y saborearme tu miel Mis días, mis noches, mis horas, las paso pensando en ti Mis días, mis noches, mis horas, las paso pensando en ti Si no te tengo a mi lado, no soy feliz Las paso pensando en ti Mis días, mis noches, mis noches, las paso pensando en ti Mis días, mis noches, mis noches, las paso pensando en ti